Acabamos de firmar y consagrar un trabajo que veníamos realizando ya al momento que comenzamos esta administración y junto a Fabián, el director del Liceo Bicentenario Agrícola Industrial de la Patagonia, el municipio de Coyhaique a través de la Oficina de Fomento Productivo del área del sector rural. Y lo que hace este convenio, primero fortalece el lazo entre las dos instituciones, pero segundo brinda una serie de actividades a nuestros vecinos, entre eso invitarlos desde ya a la expo ganadera que vamos a realizar en conjunto. Eso tiene que ver también con el programa de fortalecimiento turístico de fomento productivo que fue postulado al gobierno regional e invitarlos también a seguir parte de este que es un hito histórico. Nunca se había realizado este tipo de convenio, esta manera y forma de hacer ciertas actividades, de generar proyectos y que al final del día es un beneficio directo para los jóvenes que ahí estudian, se desarrollan, pero también para los vecinos para poder abrir y fortalecer algo tan importante como es el sector rural. Bueno, para el Liceo Bicentenario de la Patagonia, la tradicional escuela agrícola, siempre es un agrado poder colaborar con la comunidad, poder servir a la gente de Coyhaique, de la región de Aysén. Tenemos alumnos de toda la región, incluso del sur de la región de Los Lagos y hasta de la región de Magallanes. Entonces entendemos que nuestra misión es poder colaborar con esas comunidades, poder ayudar en todo lo que está en nuestro alcance. Así es que feliz de poder concretar este convenio que viene a poner el marco a acciones que ya veníamos desarrollando con los compañeros de Prodesal, con Fabián especialmente, Fabián Nuyoa, con los agricultores de Prodesal de la comuna de Coyhaique. Así es que feliz, feliz de poder concretarlo porque también se abren espacios de práctica para nuestros estudiantes en tanto la oficina Prodesal como en otras reparticiones de la municipalidad. El tema del convenio va a ser algo muy beneficioso para todos los estudiantes y va a abrir muchas oportunidades para todo aquel que quiera estudiante realizar este tipo de actividades nuevas que se van a implementar. Este convenio me parece muy importante, por decirlo de alguna manera, ya que nos va a beneficiar a nosotros como alumnos y a las personas de los sectores rurales, ya que nosotros vamos a ayudarlos, pero de la misma manera nos vamos a ayudar a nosotros con la experiencia. Entonces, más que nada es eso. Felicitar a los chiquillos de la oficina por el tremendo trabajo que han hecho. Creo que lo de hoy genera un hito que le da un poco un marco más legal para poder hacer este trabajo que ya venían haciendo en conjunto lo que dice el alcalde, la importancia de generar espacios para los niños, para que se puedan desarrollar. Y esto creo que va a ser el inicio de muchas cosas más que se vienen. Así que muy contento por lo que se está logrando, que es la firma del día de hoy, pero que detrás de esto hay mucho trabajo de parte de la oficina y hay una tremenda proyección. Así que muy bueno lo que se está generando entre el municipio y la escuela Bicentenario. Así que felicitaciones y ojalá que se siga la misma senda nomás y que los niños igual puedan ver al municipio como un aliado y también donde se puedan proyectar, hacer cosas. Y como dijo el alcalde, sus ideas van a ser siempre bien recibidas en el municipio.